Es un audífono que yo recomendaría para músicos, literalmente ¿Qué hay pandita? Hoy te traigo otro audífono in-ear de la marca Kavir, el famoso Rose Finch Y a ver pandita, primeramente tienes que saber que cuando lo escuché Lo primero que me llegó a la mente fue, me parece que suena muy muy parecido al Kavir Lark Pero después de escucharlo poco a tiempo más y de darle un poquito de quemado y revisarlo Te puedo confirmar que es uno de estos audífonos que ayudan mucho para hacer un monitor Para poderte monitorear, es un audífono con una firma un poquito más balanceadona Y sobre todo analítico, que no te llega a fatigar ni a lastimar y que no tiene sibilancias Pero que si, si tú estás buscando un audífono que tenga un retumbe en el bajo Que te mueva la cabeza, que te saque el cerumen, que te vuelva loco esta parte de retumbarte el corazón Dale la vuelta, este no es para ti Si tú estás buscando algo sutil, algo bonito, algo para encontrar detalle Que te puedas sentar y mirar al cielo y entonces estar escudriñando la canción Para ver qué es lo que encuentras por aquí, qué es lo que encuentras por allá Esta es una excelente opción De hecho, te lo tengo que decir Me parece que compite mucho con un audífono que revisé hace mucho tiempo Que es el Blond BL-05 Y va por ahí más o menos, aunque tiene un poquito más debajo este de aquí, este Kavir Por lo tanto, es un audífono que realmente me gustó Porque tiene personalidad Tal vez no es la firma de sonido que yo más prefiero Pero me agradó encontrar un audífono distinto a todos los clones que ya hemos visto últimamente en el canal Con una firma Harman o que tiene un bajo retumbante O que puede llegar a tener una firma en V En este caso, fue un audífono que me agradó revisar Porque tiene personalidad y suena distinto a lo demás Dicho lo anterior, te lo voy a mostrar Está aquí Básicamente tiene otra vez un audífono de plástico Con esta pequeña chapita de metal Y sí, pandita, tienes que saber que es de dos pines Ya clásico en Kavir Y algo que me gustó mucho es que otra vez su boquilla es de metal Es un audífono de plástico Sí, pero que te tengo que confirmar Se siente bien construido El cable es algo que me gustó mucho Porque hace juego literalmente con este audífono Este colorcito, color bronce Me agradó muchísimo Me parece realmente que se ve muy elegante este audífono Quiero que lo veas ahora Cómo se ve al calce Sí, es otra vez algo ancho Lo cual no te va a permitir acostarte en él Pero se siente cómodo, sí, para largas escuchas Por lo tanto, también tienes que saber que tiene un micrófono Y el micrófono suena decentemente bien para llamadas o videollamadas o ofimática Así que me parece un audífono que está construido de manera redonda Y le voy a tener que dar un me gusta pegadito al me encanta Me parece que su precio también es algo que vale la pena Y ojo, por este precio Me parece que está bien, bien chida la firma de sonido que tiene Porque a lo mejor tú ya tienes por ahí un Blombele 03 Pero a lo mejor ahí tienes ya algunos audífonos con una firma en B, en B corta o firma Harman Y quieres probar algo distinto Bueno, por poco precio puedes tener este audífono Y darte una idea, un saborcito De lo que es algo más planito, algo más analítico Algo más, digamos, audiófilo Ahora te voy a hablar de la firma de sonido El bajo es limpio Es muy audiófilo Con muy buen detalle Pero no es retumbante Más bien, acompaña las melodías No es el protagonista de las canciones A mí me agradó Pero sí creo que le faltó un poquitito de ganancia Para que fuera un bajo que yo pudiera disfrutar Por lo tanto, le voy a tener que dar un me gusta Pegadito al me encanta Los medios, guau y miau Qué bonitos medios Bien colocados, limpios, espaciosos, cristalinos Voces bien, bien justificadas Realmente me gustó Un me encanta Hablando de el agudo El agudo sí es extenso Pero no puntiagudo No fatiga y no tiene sibilancias Y puedes encontrar ese famoso concepto de sonido aereado En este audífono Por tanto, me gustó mucho Y le voy a tener que dar un me encanta Hablando de la escena sonora Es una escena sonora limpia, amplia Y que te va a ayudar mucho Para poder entender este concepto de escena sonora También el posicionamiento El layering de los instrumentos es muy bueno Así que le voy a tener que dar un me encanta Y la separación instrumental Guau Con la separación instrumental Muy bien Aquí es donde te digo que lo puedes ocupar Para masterizar Para monitorear Si tú quieres empezar a hacer estos asuntos de masterizar Prueba este audífono Vale la pena También si tú quieres monitorearte en vivo Tiene un muy buen aislamiento Y suena muy bien Si quieres monitorearte tu propio instrumento Creo que la firma te ayuda mucho para ello Es un audífono que yo recomendaría para músicos Literalmente Por lo tanto me parece una excelente opción Y ojo Para los videojuegos No puedo pensar en otro audífono más barato Que funcione mejor para los videojuegos También tienes que saber que De manera competitiva Los pasos Las distancias Los detalles y matices de los videojuegos Se sienten No es para disfrutar No es para ponerte loco No Es para ver qué está pasando Calcular la distancia en la que se encuentra tu enemigo Para eso es este audífono Muy bien por Kabir Ahora si tú estás buscando una firma Un poquito más divertida Que tenga un bajo más retumbante Te dejo aquí en este lado Este video de Kabir De el Storm Para que vayas y lo busques No me enrollo más Ahora te pido que te suscribas Que comas frutas y verduras Toma mucha agua Haz ejercicio Y recuerda que nos vemos En el siguiente video Adiós Adiós